Buen día, buen día oficialmente. Es el miércoles 15 de marzo. Te deseamos un 15 de marzo con luz primero, antes que nada. Lo básico. Y un día todo lo divino posible, un día donde consigas administrar tu tiempo, administrarlo bien, usarlo bien. Y te deseamos que en esa buena administración del tiempo de este miércoles, te puedas dedicar, si es que da el tiempo, te lo podés hacer el tiempo, capaz que entre el laburo, dedicarte, no sé, una hora y media para vos solito, para vos solita, como sea esa hora y media. Leyendo, viendo una peli, haciendo un poco de gimnasia, cagándote de risa con alguien. Vital, vital para la salud, para la cabeza. Para cuidar tu físico, que el envase es clave, sin un buen envase estamos re jodidos. Te deseamos un día en el que en algún momento puedas oír a otro, alguien cercano que te está buscando, porque anda buscando un consejo de alguien, a quien respeta. Necesita ser oído, y si viene con un buen consejo que le aclare las cosas, mucho mejor. Ojalá vos puedas aportar ese consejo a alguien. Un oído que necesita ser reconfortado de alguna forma, o por lo menos para una palabra que reconforte. No siempre para un consejo sabio. Si venís muy baqueteado, muy baqueteada, que puedas también tener el tiempo para oír a tu propio cuerpo, viste que dicen que siempre avisa. Que puedas decir que no a una actividad, si ya venís muy fundido a esta altura del año, y no hacer algo que no te está cerrando, porque por ahí es perjudicial para tu cuerpo, ¿no? Te deseamos que hoy puedas cerrar algunos de esos pendientes que tenés, porque la vida moderna, a veces no nos damos cuenta, pero no nos permite el lujo de tirar las cosas para adelante. En estos tiempos, vos tirás muchas cosas para adelante, y después se juntan todas fatalmente un día, y ese día es un gran quilombo. Dentro de lo que se pueda, las tenemos que llevar en quilombadamente ordenadas, ¿no? Un cabo más o menos ordenado, porque si no, te pasa por encima el tiempo. Bueno, en resumen, que tengas luz, buena salud y una sonrisa.